Bueno, contento por una fiesta que hemos recuperado. Agradecer por el empuje de la asociación de Citricultores, porque realmente son ellos los que vinieron con la propuesta inicial. Nosotros tratamos de motorizar en todo lo que sea posible con el equipo de la municipalidad. Logramos tener este año, el año pasado, una gran fiesta, que dijimos que este año iba a ser mejor. Ahí se ven los dos autos que se sortean, hay siete orquestas, tres grupos que son muy importantes, uno para cada día, para viernes y domingo, lo que son las jornadas técnicas, lo que es toda la parte también de lo que es la agroindustria, lo que es una conmemoración y una fiesta que va destinada no solamente al productor, al trabajador y al productor. Y de la mano de la fiesta queremos también, y se está trabajando fuertemente, en la recuperación de la citricultura. La idea es, por lo pronto, lo que tenemos garantizado, es recuperar 2.000, 3.000 puestos de trabajo en los próximos dos años y si se puede acceder a algunos créditos que se están gestionando vía Banco Nación, subsidiado por Nación, provincia también, lograr que 8.000, 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con ese financiamiento. Es decir, la idea, más que nada, es Concordia, que vuelva a ser la ciudad pujante, citrícola, con una actividad que garantice 10 meses de manobra intensiva a muchísimas familias. Nosotros en los próximos días vamos a firmar un convenio también con Salto Grande para el trabajo recíproco, para articular en conjunto políticas que tengan que ver con el desarrollo de la región de Concordia. Así que, también en ese sentido, sabemos que el trabajo en conjunto lo venimos demostrando, con una gestión totalmente transformadora y con un montón de obras que se vienen consiguiendo para la ciudad, y a eso sumándole recuperar una actividad tan importante como es la actividad citrícola, lo hablábamos con Cecil Taylor y con todo el equipo de la asociación. No solo que la fiesta vaya creciendo de la mano de la producción, es decir, no tener una fiesta que no tenga un respaldo de miles de hectáreas que se tienen que recuperar para llegar a lo que fue en su momento la verdadera capital nacional del Citrus. Es una fiesta gratuita, se le da participación a las instituciones también, con lo que es la venta, el cuidado de los vehículos, la venta de las sillas. No, no, va a ser una gran fiesta.